Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Adobe Premiere. En este caso vamos a ver cómo creamos una capa de ajuste y cuáles son las funciones principales de este elemento. En primer lugar, como siempre, expliquemos qué es y qué hace una capa de ajuste en Adobe Premiere Creative Cloud. Una capa de ajuste es un elemento multimedia que actúa siempre relacionado con otro clip o conjunto de clips. Lo que hace es alojar los efectos que vayamos aplicando a esos clips. Por tanto, es como una capa de plástico transparente con la que cubrimos nuestros clips dentro del timeline. Cuando desactivamos la capa de ajuste se desactivan todos los efectos y podemos tener varias capas de ajuste de forma simultánea. Para crear una capa de ajuste hay varias maneras de hacerlo. La primera que encontramos en este caso es hacer clic derecho en la ventana de proyecto, nuevo elemento, capa de ajuste. Otra opción, aquí en el icono de nuevo elemento, también podemos encontrar nueva capa de ajuste o archivo, nuevo, capa de ajuste. Hay varias formas de crear una nueva. En este caso creemos una capa de ajuste que se va a configurar con la base de tiempo y las dimensiones o la resolución de la secuencia, recuerdo siempre, que tengamos activada. Podemos nombrarla como queramos. En este caso la vamos a alojar en nuestra línea de tiempo en vídeo 3, ya que vídeo 1 y vídeo 2 los tengo ocupados con el montaje. Cuando llevamos la capa de ajuste a la línea de tiempo, lo primero que debemos tener en cuenta es situarla siempre por encima de todos los elementos que queramos afectar con ese conjunto de efectos que vamos a aplicar en esa capa. Por tanto, si yo lo aplico a todo el metraje, va a afectar de la misma manera a todos los clips, pero si lo aplico solo hasta aquí, solo vamos a afectar a todos los clips que quedan por debajo. También podemos utilizar la capa de ajuste para contenidos más creativos, por ejemplo, para que mediante un conjunto de efectos la variación de sus valores mediante keyframes pueda servirnos como un elemento de transición entre dos imágenes. Pero una de las aplicaciones más habituales y más profesionales de la capa de ajuste como contenedor de efectos es aplicar un look determinado, o sea, hacer el talonaje de una secuencia o conjunto de planos. En este caso, ocupando toda la duración del metraje. El uso de la capa de ajuste para este efecto, diferenciado de otras operaciones que podemos hacer con Lumetri, como la corrección de color, es muy recomendable ya que estructura y simplifica la organización de los elementos dentro de la línea de tiempo. En este caso, debemos cambiar el efecto a color y aplicaríamos un look sobre la capa de ajuste. Pero antes, voy a mostrarles cómo también podemos aplicar cualquier efecto que encontremos en nuestro panel de efectos. Por ejemplo, la capa de ajuste recibe ese efecto en blanco y negro y todos los elementos que están por debajo quedan en blanco y negro. ¿Qué pasa si yo retiro la capa de ajuste de acá? Que según estoy reproduciendo mi video, cuando se acaba la capa de ajuste el video se mostrará con su color habitual o sin el efecto. Obviamente, la suma de efectos, al final, cuando trabajamos en la gestión del color, siempre nos lleva a Lumetri. Y en este caso, también podemos aplicar ese look de nuestra imagen, por ejemplo este, sobre la capa de ajuste, variar esa intensidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, y vemos cómo ha quedado aplicado perfectamente a todo el conjunto de videos que hacen parte de mi montaje. Si desactivo de nuevo la capa de ajuste, voy a ver cómo el efecto se va. Para mostrarles cómo podemos aplicar este elemento multimedia que ofrece Premiere como un elemento también de transición, voy a generar una nueva capa de ajuste que voy a denominar elemento de transición. Voy a aplicarla entre una intersección de dos clips y lo que vamos a hacer es una variación de la opacidad de este elemento y generaremos una opacidad aquí de cero, aquí de 100 para que actúe totalmente en el punto de intersección entre los dos planos y al final también de cero. A partir de aquí, ahora de momento no vemos nada porque no hemos metido nada en la capa de ajuste, entonces varía la opacidad de la transparencia, no tiene ningún efecto aplicado, pero voy a aplicarle dos efectos, por ejemplo, un efecto de desenfoque gaussiano, que está aquí. Podemos hacerlo horizontal, vertical, horizontal y vertical, pero en este caso vamos a probar con un desenfoque horizontal. Obviamente seguimos sin ver nada porque tenemos la opacidad de cero. Vemos cómo ahí sí que se producirá una deformación más grande. Y luego, ya que tenemos abiertos los ámbitos de Lumetri, vamos a hacer una modificación por ejemplo, llevando los valores de imagen hacia unos niveles extremos de magenta. Una vez que tenemos hecho eso, podemos ver cómo aplicamos el efecto. Recuerdo, hemos aplicado sobre la capa de ajuste dos efectos básicos, un desenfoque y un color de Lumetri y hemos variado la opacidad de la capa de ajuste para que empiece en cero, entre como un fade in, llegue hasta el 100 en el punto de intersección de los dos planos y se vaya en fade out. Probemos el resultado y ahí tendríamos la manera en la que hemos hecho la transición. En este caso, creo que el desenfoque gaussiano que hemos aplicado va a requerir de un mayor desenfoque. Entonces vamos a ponerlo en horizontal y vertical y vamos a ponerlo, por ejemplo, al 200. Y probemos de nuevo el desenfoque. Como ven, el uso de este elemento perfecciona mucho los procesos de aplicación de efectos en la línea de tiempo de Premiere. Con ella gestionamos los proyectos de manera mucho más profesional, eficiente y ordenada, por lo que les animo a usarla en sus proyectos practicando también con este tutorial. Un cordial saludo y hasta la próxima.